muy buenas chicos sean bienvenidos no se les olvide por favor que si les gustan los vídeos o los últimos vídeos de recién el que hemos visto que han visto dejar su comentario suscribirse y apoyarnos al canal nuevamente invitado mi amigo animas por segunda vez ya es el capítulo 4 que vamos a grabar espero les haya gustado los últimos dos no los grabamos con una presentación porque lo jugamos de manera continua él no puede venir desde todos los días y viene de vez en cuando y así que pues con lo poco que podamos grabar grabamos el montón de capítulos seguidos y no nos paramos hasta terminar el primer capítulo en este caso vamos al segundo capítulo de recién hábil de la sección de león y cómo se llama la tipa no elena elena para ver hasta dónde alcanzamos a llegar yo soy vir nuevamente sean bienvenidos y en este caso les cedo la palabra a mi amigo animas amigos no nada espero les guste el vídeo suscríbanse recuerden de sus comentarios para apoyar el canal y sigamos subiendo más vídeos así que continuemos bueno también no se les olvide en esta parte va a estar apareciendo de arribita de mí va a estar apareciendo este el canal o en la leyenda para que usted busque el canal de mi amigo animus también apóyelo eso lo motiva a seguir creando sus vídeos y contenidos y bueno vámonos al juego que es lo que les interesa vámonos para allá a comenzar donde dos quedamos la última vez dificultad profe infierno profesional profesional partida vale vámonos león yo soy elena la nena la verdad que el último capítulo estuvo bastante interesante va a quitar esa de conexión no me interesa sin conexión todo amigo desactivado munición infinita no qué chiste con la munición infinita pero supongo la munición infinita debe ser para la pistolita no supongo que tenemos y aparte las escopetas vale y después de haber escapado de la de la ciudad vamos a empezar el capítulo a ver qué rollo loco la gente está en cuenta que sin querer le pusimos los de sus títulos desde la última vez ya lo tenia la última vez más específico el malo si lo más seguro es que sea el malo o sea el mismo decidió empujarlo y pierde el control el imbécil o sea que imbécil es no sé si dispararle aquí porque la última vez que nos quedamos aquí esta docena no la grabamos chico y todos se cayó el camión más y todos mueren pero creo que sí porque no nos matan ni balas tengo no recogí todas las de ahí wey así te muere sí te digo que si te muere hay que dispararle ah bueno interesante o no hay que dispararle no ayuda a tienes balas del otro lado trata de controlar el disparo No tengo bala, no tengo bala ya, no tengo bala Ah, en serio En serio salió un Trader de la nada Y nos chocó accidentalmente Cosas de la vida Eso a cualquier mundo le puede pasar Sí, 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 sí El pato Vale, vamos a ver Aquí fue, nos cagamos la última vez, ¿no? Que nos cayeron dos zombies así, sin pelo Creo que no tenían pelo esos huellos Ah, ya valió madre Adiós, baby No me joda De hecho Da gracia que quedaste vivo tú y ella No hay tiempo para esto Hay que ir a la verdad Ah, ¿tú crees? ¿Estáis bien? No Acuérdate que aquí salían dos No tengo bala, esto tiene bala, yo no tengo nada Aguanta que aquí ven dos Acuérdate que vinieron corriendo solitos Tú vas adelante porque yo no tengo bala Aquí está Puta, pégale Pégale, pégale, patada Bueno Bien Ah, recuiste la bala Ah, vale, madre A ver, espera, espera Déjame para acá, para acá Déjame ver si te puedo dar bala Dar Ahí te las digo Ahí te las van a recaer, las van a recaer Ah, bueno Apareció bien, había otro, güey, ahí viene No Vamos Atrás, 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 viene Hay que estar escondido Con cuidado Ahí está, allá Recógenle, recógenle, viene otro, viene otro Pégale, pégale No 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 Vamos Se escuchan más Es que está más en un El rey No Ah, no me jodas Por andar de Agua, 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 agua Agua, agua Por andar de De curioso De curioso La curiosidad me ha matado al gato Esa mamada Ya sé, güey, casi me muero Ay, cabrón Ay, cabrón Ay, ayuda Guancho, no te veo, no te veo, no te veo Y son dos No Se lo quité Me cogiste balas Bien La voy a usar cuando realmente la necesitemos Ahorita no La madre No tiene balas Tiene de todo Y huele Tengo esto Hola, bestia No te vayas a caer No, mate Esto que de un balazo mueren Bien En serio Para acá Agua, agua Ayúdame Pégale con Exacto Ahora sí Hay que dejarlo inmóvil Si no Bien ¿Para dónde? Para acá venimos, ¿no? Espera, espera No, es para el otro lado Pero vamos a acercar A ver que hay acá Es para acá ¿Qué? Ah, en serio Puta madre Me aceptó Viene Viene uno atrás Dos vienen atrás Ayuda No, ya te maté Ya te mató Te me olvidó que brinca con el esa madre Acuérdate que Ah, ¿el principio es real? Sí, ya sé Si no, vamos corriendo Vamos a trabajar por el cementerio Para llegar a la catedral Eso fue lo que se me olvidó Aguas con el hueco, acuérdate Que me vayas a caer otra vez Corrente por acá, güey No, que real No, me jodas Ah, saltaba yo saltando No me jodas Gracias Atrás de ti Te dije Cuidado con el hueco Y el que me fui, fui yo ¿Qué perdió eres? Nada Aquí va a salir otro Salen con la lulo Y con la verga Atrás de nosotros Viene uno, eh, abusado Mierda Muerto Atrás de nosotros Venían otros Ahí está, mira Vale, bien Cuidado, cuidado, cuidado Ay, hay un perro Pues disparale de lejos Ahí viene, ahí viene Yo me creo que podíamos esquivarlo ¿Cómo lo esquivamos? Ahorita te digo cómo No me acuerdo Ya lo maté Así, mira Con esto Así Apretas este de acá Y le haces así Ahí me acordé Cuidado Mierda Dale, entre los dos Bien Y otro Cuidado que va a saltar Headshot Bien Vamos ¿Qué hay aquí? Parece que hay una casa o algo Sí Recuerdo Ah, vos te alisando Ah, que hay uno Cuidado Ah, yo no me Ay, el árbol Joder, perra Estaba escondido en el árbol Previsa si hay algo No tengo control Ay, qué bueno ¿De nada? Ahí había una puerta, güey Aquí ¿Dónde? Sería zombie Ay, te lo dije Cúpido perro Aguanta, aguanta Che, Bobby Balas ¿Muerto? Vale, vi No, no, no Estoy recarando Agua Llámate Sí Voy a recargar Me agarro ¿El perro lo mataste? No, se fue Ahí no, fuera Hola, cariño ¿El perro qué pedo? No sé, pinche perro Ah, Dios, en serio Tiene la llave Tengo que seguirlo Y no tiene cosas peores Que perseguir Un perro Pregúntenme Podrías perseguirnos A nosotros No, es para allá Pero no Cuidado, cuidado Ah, se acaba Ah, sí, tenemos que seguir al perro Bien, muerto Y otra, bien, otra Muerto, bitch Vale, buena No corres Guarda tu energía Porque luego si Luego si quieres esquivar Gracias Gracias Muchas gracias Vuelve Este es un perro Tienes que darle al perro Ah, en serio A la faca perro A la faca perro Muerte, hijo de perra Cuidado, atrás de ti Ah, ya no tengo ganas Ah, que genial Lo agarré Una cabezota Vale Acá viene uno Un perro Ya, ven Escopetazo Aguanta ¿Qué? ¿No muriste? Fucking Fucking perro ¿Qué pedo? Fucking perro Vamos a ti ¿Me mató? No, pero me va a matar Uy Son dos Disparate a pegarle Ah, fucking No tengo bala Ya Ya Y otra ahí Ah, Dios mío santo Disparale Yo no veo muy bien tampoco Ya viene a nosotros No, somos nosotros los que estamos habiendo No, atrás de nosotros viene uno ¿Dónde lo viste, güey? Ah, sí Sí, pero... Agua Mierda Minuto, minuto Atrás Cuidado Ah, es un traje que no tenemos fuerza, no podemos salir Escogiste la llave, creo, güey, o no No, no El perro, el perro Disparale con todo lo que tengas No tengas miedo Espérate No, Dios Ah, estoy brincando Ya piso pedazos de perro Ah, estoy brincando Por lo menos morceremos con vida Ah, te llevo arrastrando Me quiere comer ¿O no? Tiene hambre el perrito Ah, Dios Oh, Dios Elena No, todavía tiene escopeta Porque Bueno, aunque Por aquí Fucking perro Vamos No hay nada Ya hay algo visto Ah, Dios Me tiene escopeta Y no la cagué, güey Cárgala, cárgala Imagino que hay cosas peores Que perseguir a un perro Por un cefantel Podría perseguirnos Él a nosotros Cuidado Se está levantando Otro, vamos Acá, acá Si nos entretenemos En matar más a estos Vamos a aterrarnos Maravilla Vamos Lo único que nos dan preocupar Son los perros Cuidado Si te salta Te dije que Cuidado Perro Perro A la vista Son dos Agua, agua, agua Agua, agua Agua Agua, ¿es en serio? Es en serio Es en serio Estúpido perro Fucking perro Agua, ¿es en serio? Dios, como nos dio Problemas ese perro Ya sé Maté uno Pero ese otro Estaba bien Ay, no, joder. Cuidado, ¿dónde estás? No sé, pero salí rápido. Acá me salió uno, güey. Y viene otro corriendo. ¡Ah, en serio! ¿En serio? ¿Qué ven luchadores, esto? ¡Mame! Vamos por el perro. ¡Ah, no, Dios! Creo que si nos molestamos a los perros, no nos atacan. Muerto. Sí, no te va a atacar hasta, crees que no. ¡Madre te! No me cansé de estos tipos. No está el perro. Decían que tenemos que matar. Dale. A ese, dale. ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Qué estúpido perro! ¿Qué es lo que pasa al perro este? ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Es rey ahí! ¡Malas! ¡Vete una llave, ve! ¡Vete una llave! ¡Ahora vamos a ir a la catedral! ¡Vamos! Sí. Tienen pocas balas hoy. ¡Ay, mierda! Bueno, pues ahí está. Ya le vamos a hacer. ¡Ah! ¡No me jodas! ¡Qué pedo me pasó por encima! ¿Te diste cuenta? ¿Dónde está? No te veo. Ahí te veo, ahí te veo, ahí te veo. Te saltó por encima, güey. ¿No te diste cuenta? No, 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 no. Y ha salido de mí también. Pero lo esquivé. ¡Ah! ¡Vámonos! Vale, está en la boca. Vale. ¡Ah, mierda! ¡Cleon! ¡No! ¡Nos separamos! ¡Cleon, estás bien! ¿No puedo pasar? ¡No te gastes tu energía tanto! ¡Guáltate! ¡Oh, hay un perrito! ¡Puta madre, güey! ¡Eh, ayuda! ¡No! ¡Balas! ¡Ah, este sí tiene chaleco de... ¡Oh, muerto! ¡Ya moriste! ¡Ya no puedo hacer nada! Porque... ¡Ay, que aquí yo llegue! ¡Voy! ¡Ay, que aquí hay un gritador, güey! ¡Ay, que aquí hay un gritador, güey! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay, que aquí hay un gritador! ¡Ah, guay! ¡Bala! ¡Ay, aguas! ¡Viene otra más! ¡Vamos para atrás, gente! ¡Hacia atrás, hacia atrás! ¡Hacia acá! ¡Hacia acá casi no viene nadie! ¡No, no! ¡Si de ahí viene el más! ¡No, güey! ¡Acá no hay nadie! ¡Acá no hay nadie! ¡Cuidado! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Me tumbé al piso! ¡Me tumbé al piso! ¡Me tumbé al piso! ¡Hijo de la verga! ¡Ah, ya me mató! ¡No sé que son tres de esos, güey! ¡Hay que matar a esos! ¡Otra vez! ¡No, dios mío! ¡Pero es el camino! ¡Esto ya es bueno donde estás tú! ¡De hecho, acá está la salida! ¡Vente! ¡Vente, vente, vente! ¡Aquí estoy! ¡Ven, ven, ven! ¡Acá estoy! ¡Etrá de ti, atrás de ti! ¡Deja ese, güey! ¡Vente! ¡No sé que queremos matarlo! ¡Pero no tenemos las vanas para matarlo! ¡Sigue! ¡Ah! ¡Nos hace daño el higoputa! ¡Viste! ¡No acaben! ¡Ven, hacia acá arriba! ¡No pueden salir hasta que los maten! ¡No! ¡Por qué, dios! Bueno, todos muy bien en CROTP ¡Gracias! ¿Vas a entrar conmigo a la catedral? ¡Ereina! ¡Vale! ¡La veo! ¡De prisa! ¡Ve! ¡Me coge! ¡Ve si no hay más bala! ¡Cayota! ¿Entraste? ¡No! ¡Vale, pues vamos! ¡Aquí no va a salir un piche jefe! ¡Cabrón! ¡Ya vas a ver! ¡Otro gordote! ¡Ah, nosotros! ¡Y no nos lo va a dejar pasar! ¡Me aseguro! ¡Ya sé! ¡Tú dispárale! ¡Y cuando se te acabe la bala me dice! ¿Estás en serio? ¡Oh! ¡No tengo bala! ¡Ah, granada! ¡Nada! ¡La cholla, papi! ¡La cholla, papi! ¡La cholla, papi! ¡Estoy haciendo puro headshot! ¡No! ¡No! ¡Sácate! ¡Ah! ¡Suéltame, cabrón! ¡Oh, headshot! ¡No tengo vida, eh! ¡No tengo vida! ¡Ah, no se ve! ¡Oh, qué real! ¡Que me tiré la... ¡La leñita! ¡La leñita! ¡Ah, la madre! ¡Cuántos hay, wey! ¡Buena, buena! ¡Lo juntaste, Bill! ¡No leñigo de puta! ¡Pero no! ¡Me la tiraste a Bill! ¡No importa! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es un mostrete de esos! ¡Esos pelones, cabrones, wey! ¿Cómo se supone que vamos a pasar aquí? ¿Tenemos que aguantar el real hasta que entre? ¿O algo estamos haciendo mal? ¿No recogiste la granada? Ah, sí. La granada... Ya la recogí. Tengo dos. ¡Pon la de piso, wey! ¡Dame la del piso! No la tengo, no la tengo. Tú tienes, ahí está, wey. La de piso, wey. No tengo que poder dar. Vamos al control remoto. Ah, la tienes que colocar, wey. Colócala nada más. La apretas. Ayuda, quítate ahí. No la vayas a apretar. Y la apretas como una pistola, wey. Vale, vamos a abrir aquí. No, sí, solamente ustedes, pedazos de animal. La granada, déjalo para los otros. Soy un papi. Soy luchador, soy el rey misterio. No, 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 no. Buena. Atrás de ti hay balas. Ahí vienen dos más, wey. Ah, mira, los puedes tirar desde ahí, wey. Mira, ven. Nosotros matándonos y los podemos tirar de ahí para que no suban, wey. No tengo balas, wey. Ay, me voy hasta más rápido. Ahí tú, de ese lado, yo de este lado porque aquí también tengo balas, wey. Nada más dispara, le doy un disparo, pelotudo. Pero es que... ¿Por qué tienes la granada esa que explota? Tíraselo a los malapacas. Quítate, 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 que va a activar eso, quítate. Tírala, no importa, no me hace daño. Buena. No me hace daño y muera, ¿no? ¿Qué? Ahí está, ahí está, ahí está. Corre, 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 corre. Corre por tu vida, bitch. Ahí está ya. Y nosotros matándonos ahí. A la mierda. No tenía balas, pero le salieron balas por algún lado. Mágicamente. Qué horror. Gracias por visitarnos. Si te ha gustado el video, suscríbete, deja un comentario y activa la campanita. Si no, el zombie malvado, PIR te vendrá por ti. Gracias, bro.